Con productores del origen de la cadena de las proteínas, el origen de la cadena productiva del pollo, del cerdo, de las vacas y queremos por ejemplo destacar, vinieron a la convocatoria que hicimos anoche para una reunión el día de hoy estuvieron presentes 40 de 42 empresas invitadas, la inmensa mayoría de ellas empresas privadas que tienen una capacidad de producción, Iván tú me decías, de 6 millones de toneladas de alimento balanceado para animales al año y tenemos una capacidad instalada en el país superior incluso que, bueno nos hemos comprometido a que deje de estar ociosa y que podamos ponerla también a producir, pero es bueno, ahí están viendo imágenes de la reunión que sostuvimos esta tarde ahí estuvo por ejemplo la Asociación de Fabricantes de Alimentos Concentrados para Animales AFACA, la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela FENAVI, Asociación Civil de Pequeñas y Medianas Integraciones bueno y muchas más las PYMI estuvieron presentes, alimentos super avícolas del ALBA que es del Estado por supuesto estuvieron nuestras instituciones, ahí veíamos a Yambra y Piñango, la nueva superintendenta de Sunagro César Ferrer y también toda la institucionalidad para garantizar que la cadena completa de proteínas pueda ser estudiada a profundidad, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos días desde el lunes hemos estado de manera intensiva con los equipos técnicos de la Superintendencia Nacional de Precios Justos del Ministerio del Poder Popular para Alimentación y el Ministerio para Agricultura con informaciones propias de nuestras capacidades productivas en nuestras fábricas de alimentos balanceados para animales y también complementando con las informaciones del sector productivo privado bueno, quisiéramos un poco explicar en primer lugar qué es el ALBA, dice aquí, Alimento Balanceado para Animales son mezclas de ingredientes en diferentes proporciones para cubrir las necesidades nutricionales diarias de los animales de los animales que nos dan la proteína en la dieta del venezolano dieta que además en revolución bueno, ha subido sobre todo en proteínas recuerdo mucho a la profesora Marian Hanson rectora de la UBB hoy cuando fue viceministra de Educación a principios del gobierno de la revolución nos decía que cuando abrimos el programa de alimentación escolar muchos niños comenzaron a tener problemas estomacales pero no era por nada sino porque sus organismos no estaban acostumbrados a procesar proteínas como el pollo, como la carne hoy en día, Venezuela bueno, por supuesto que es un país con mucha mejor nutrición el sector del ALBA, por ejemplo Alimento Balanceado para Animales las aves los huevos los pollos enteros y por piezas el pavo la codorniz los embutidos aquí abajo está todo el jamón la salchicha todo perdón, en el caso de los embutidos de los otros embutidos del cerdo pero los embutidos de las aves también luego tenemos el cerdo mismo, el pernil, la chuleta de cerdo la chuleta ahumada, el jamón está aquí que lamentablemente bueno, tenemos nosotros que asumir el control dado que los actores económicos en Venezuela parecieran estar llevados por procesos especulativos indetenibles y bueno, el presidente Nicolás Maduro ha decidido con la nueva normativa la nueva providencia 070 frente a la reforma parcial a la ley de precios justos que apareció fue publicada el día de ayer en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bueno, vamos a nosotros con diálogo social con diálogo con el sector productivo pero tenemos que asumir el control y están en estudio todas estas cadenas por supuesto el alimento para las vacas o el sector vacuno la leche y sus derivados los quesos las carnes rojas pregúntense en este momento cuán complicado es para un venezolano bueno, a pesar de los aumentos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para proteger el ingreso aumentos del salario mínimo aumentos por supuesto inmediatos y un mes adicional para nuestros adultos y adultas mayores que hoy se estaban entregando 110 mil nuevas pensiones a nuestros viejitos y viejitas abuelitos y abuelitas de la patria bueno, cuán complicado es que ellos logren tener acceso a los embutidos del cerdo al jamón los quesos también bueno, todas estas cadenas a partir del día de hoy de esta primera reunión donde hemos ido al origen de la cadena de las proteínas que es el alimento balanceado para animales van a estar sujetas a revisión y la mayoría de ellas van a pasar a precios justos aquí también los ovinos la piscicultura los camarones y los caprinos también tienen su haba cada alimento balanceado para animales es distinto incluso la cría de los pollos en distintos momentos utilizan distinto tipo y proporciones para su alimento balanceado aquí vamos a ver una comparación entre los precios especulativos y los precios justos que hemos comenzado y que hoy tenemos el privilegio pues de comenzar a aplicar la reforma parcial de la ley de precios justos y poderle anunciar al país al pueblo de Venezuela por ejemplo el pollo el alimento balanceado 40 kilogramos de pollo preiniciador que me explicaba Carlos Osorio que es el pollo es el alimento que utilizan los pollitos los primeros 7 días ¿no? para su cría los primeros 7 días se consigue en este momento el saco de 40 kilogramos en 5.138 bolívares el precio justo pasa a ser 1.494 bolívares estudiando rigurosamente y respetando una buena ganancia al sector productivo nacional el pollo iniciador ya de 4.447 a 1.484 con 50 el pollo de engorde de 4.181 a 1.494 con 50 la gallina ponedora el alimento para la gallina ponedora de 3.769 el saco de 40 kilos a 1.350 con 50 céntimos el cerdo el alimento balanceado para cerdo iniciador de 5.891 a 1.442 a 1.442 a 1.442 a 1.50 el alimento para el cerdo ya en desarrollo de 3.551 que es el precio especulativo esta es la columna del precio especulativo que no tiene justificación ninguna y lo hemos hablado con los productores privados y ellos mismos reconocen que hay muchas perturbaciones y distorsiones en toda la cadena bueno por ejemplo este caso de 3.500 a 1.312 el alimento para la vaca lechera de 3.300 a 1.135 y para la gallina ponedora de levante también el saco de 2.851 a 1.259 que nos permiten estos precios justo evaluar todas las cadenas la cadena de las aves la cadena del pollo la gallina el pavo y otras aves la cadena porcina la cadena vacuna caprina y todas las demás cadenas para que por supuesto aquí vamos a ver aquí vamos a hacer el primer anuncio ya que lo hemos trabajado que una decisión de los técnicos de la institucionalidad del gobierno revolucionario que ha sido consultada con el presidente Nicolás Maduro le ha sido explicada y autorizado el presidente Nicolás Maduro y la superintendencia nacional de precios justo debe hacer cumplir con las fiscalizaciones respectivas y el comando nacional de precios justo también debe hacer cumplir con las fiscalizaciones y sanciones respectivas este precio el precio del cartón de huevos de gallina que en la calle está en 1200 bolívares hemos encontrado precios este es un promedio del precio especulativo entre 840 y 1500 bolívares hemos encontrado precios promedio de 1200 bueno ahora con precios justos nadie en este país puede vender el cartón de huevos de 30 unidades a más de 420 bolívares lo pueden vender a menos de 420 bolívares haciendo las respectivas ofertas sobre el precio justo que es el precio final inalterable nadie lo puede modificar tiene que cumplirse en ningún mercado mayorista en ningún supermercado en ningún tarantín en ninguna parte se puede vender el cartón de huevos de 30 unidades a más de 420 bolívares es una disminución promedio de 65% con respecto al precio especulativo la docena de huevos en consecuencia estamos también sacando la proporción estaría en 168 bolívares la docena de huevos de gallina y tiene que ser respetado y exigido y quienes lo incumplan ahí está la ley de precios justos y habrá sanciones como lamentablemente nosotros tenemos que dar esta cifra hay 32 detenidos por delitos de especulación en comercio electrónico con internet y 28 detenidos suman 60 detenidos desde que se instaló el comando nacional de precios justos y en las próximas horas les diremos les mostraremos de alguna manera quienes son para que el país le vea hasta donde permite la ley el rostro a estas personas que han especulado con neumáticos con productos electrónicos con alimentos que han especulado con medicamentos con pastillas anticonceptivas que han especulado bueno con todo tipo de productos de mi casa bien equipada que tanto le cuesta al Estado al gobierno traer para que podamos por ejemplo equipar las viviendas de las familias humildes de la gran misión vivienda venezuela o de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor bueno allí también en ese bachaqueo electrónico bueno que ahí están las responsabilidades y las personas que han sido sancionadas por la superintendencia nacional de precios justos y ahora con la reforma de la ley de precios justos las sanciones son aún más graves incluso vamos al ingreso neto anual de las ingresas de las empresas porcentajes como multa no son ya unidades tributarias sino porcentajes de su ingreso neto ayer lamentablemente escuchábamos a la presidenta de consecomercio se me escapa su nombre dando una especie de arenga de campaña electoral y diciendo que el sector comercio va a quebrar porque las sanciones de la ley de precios justos ellos asuman que van de una vez a ser especuladores que van a ser acaparadores y entonces no quieren cumplir con esas sanciones lamentablemente y por otro lado bueno otra mujer respetamos inmensamente las mujeres la obra de arte del creador de la providencia pero otra mujer muy conocida pero muy impopular la señora María Machado bueno ella también salió diciendo que cuando ellos lleguen al poder van a derogar todas estas leyes la ley de precios justos y todas las leyes que no habrá más fiscalizaciones que el sector privado se encargará de hacer todo esto bueno ahí ustedes vieron el ejemplo de cómo estaba precio especulativo precio del capitalismo 1200 bolívares el cartón de huevos de gallina precio justo del socialismo bolivariano en construcción 420 bolívares y tenemos la certeza que si tal como hablamos hoy con el sector productivo mañana hay otra reunión con ellos de alimentos balanceados para animales si hay ciertos elementos que tenemos que corregir como Estado y que ellos también tienen que corregir como sector productivo podemos incluso bajar y dar buenas noticias con este mismo producto en este mismo rubro para principios del año que viene porque no vamos a trabajar en ese sentido y como les decíamos a partir de hoy entran en revisión toda la cadena de proteínas de la dieta del venezolano y paulatinamente iremos haciendo los respectivos estudios e iremos dando las noticias las buenas noticias los anuncios de los precios justos y por supuesto hacemos un llamado a respetar los precios máximos de venta al público por ejemplo aquí en alguna mayor general Carlos Osorio se puede regular la parte inicial de la cadena y luego eso se traduce en un precio máximo de venta al público mucho menor gracias a el precio justo que se pone por ejemplo en el alimento balanceado para animales quisiera un comentario del vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria al respecto si vicepresidente muy buenas tardes a nuestro pueblo venezolano esto forma parte precisamente de todo ese trabajo que venimos desarrollando ya de hace varios meses ordenado por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro donde estamos evaluando todas las estructuras desde la producción primaria corrigiendo la falla que pudiésemos tener en la producción primaria en un fertilizante en una semilla en un agroquímico en cualquiera de las estructuras y por supuesto tenemos que ir tomando todas las medidas en todas las cadenas particularmente como usted lo explica el alimento balanceado forma parte digamos del inicio de una serie de productos que son de consumo masivo para el pueblo venezolano el pollo los huevos la mayonesa el cerdo la chuleta el pernil ahorita de este periodo decembrino que ya algunos están pensando que es que nosotros vamos a desregularizar cada uno de esos productos y que todo el mundo lo va a vender al precio que lo quiera vender y por su pueblo volvamos a lo que algunos apuestan a que volvamos a los tiempos de la cuarta república donde el pueblo no tenía la capacidad para adquirir los productos alimenticios y venimos de toda esa historia ahorita los mismos representantes de las empresas de alimentos balanceados nos hacían el llamado ellos también de que todo lo que hemos logrado durante todos estos años tenemos que nosotros conservarlo conservar precisamente el acceso al alimento particularmente el acceso a los bienes y servicios y con todas estas medidas que vamos a ir articulando con todos nuestros equipos de agricultura de alimentación de comercio de industria todos los que tenemos que ver con el tema de la producción primaria la producción de todos los bienes y servicios vamos a ir nosotros protegiendo nuestro pueblo y puede tener nuestro pueblo la seguridad y la certeza que aquí está un gobierno bolivariano revolucionario dedicado a esa protección del pueblo correcto muchas gracias mayor general Carlos Osorio como les decimos este es apenas el comienzo ahora mal podríamos nosotros y lo hablábamos largamente con Iván Gil comenzar directamente por el producto ya que va al hogar que va al anaquel que va al hogar tenemos que estudiar las cadenas productivas completas y ahí hay nudos críticos así como el ABA en este caso bueno los empaques en otros casos en el caso del ABA están los microingredientes que se importan bueno nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos y el presidente Nicolás Maduro así lo ha autorizado por tener ese banco de insumos en avícola del ALBA hemos dicho que lo podemos tener importar los microingredientes como hoy estamos importando la materia prima para el ABA que es algo que no hemos dicho las tortas de soya o el maíz amarillo que no solo es la cosecha nacional sino lo que se importa y se le da directamente a estos compañeros y compañeras del sector productivo privado nacional y hay grandes ahorros en ese sistema además este es un sector particularmente que ha recibido muchísimos beneficios de la revolución bolivariana en un momento tenían prácticamente toda la cartera la cartera agrícola de las bancas públicas y privadas garantizadas para este sector y el aumento del consumo de los venezolanos en revolución de proteínas es de verdad envidiable por otros países del mundo y la FAO por ejemplo así lo ha reconocido vamos a seguir protegiendo de manera pues que reiteramos ya para terminar este es el nuevo precio del cartón de huevos de gallina 420 bolívares nada nadie puede venderlo por encima de este precio usted es el primer fiscal compatriota tú eres la primera fiscal el primer fiscal del precio justo y hacer respetar este precio y si no se pone la denuncia inmediatamente y llegará la superintendencia con sus fiscales llegará la guardia nacional bolivariana la milicia nacional bolivariana a poner orden y hacer cumplir la ley de precios justos con las sanciones que ahí están el sector privado nacional productor puede estar tranquilo seguiremos llamándolo para ejercer este diálogo productivo y para seguir construyendo en conjunto para poder cumplir con el plan de la patria que nos dejó el comandante Hugo Chávez le damos entonces las gracias por su atención empecemos a hacer respetar los precios justos estamos evaluando todas las cadenas productivas del país no solo las de alimentos muchas gracias y muy buenas tardes adelante Luis José muchísimas gracias vicepresidente vicepresidente ejecutivo de la república Jorge Arreaza con estos elementos novedosos acerca del accionar del gobierno revolucionario frente a la guerra económica